Siempre he soñado por ti, tenerte a mi lado mujer Porque si algún día me quieres, esto yo te cantaré Amame, 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 amame Yo soy como el cisne blanco, que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo Siempre he soñado por ti, tenerte a mi lado mujer Oye, mira, amame, oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho Oye, mira, amame, oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho Eres como el cisne blanco, que cuando canta se muere Oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho 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 Amame, amame, amame mucho Amame, 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 amame mi amor que yo te quiero Oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho Siempre he soñado por ti, tenerte a mi lado mujer Oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho 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 Siempre he soñado por ti, tenerte a mi lado mujer Oye, mira, amame, oye, mira, amame mucho Oye, mucho, mucho Oye, mira, amame mucho Oye, mira, amame mucho Oye, en verdad que lo necesito, eh